Vámonos pues de nuevo, no aumentados bajo la cámara mi compa Paco, compa Gallo en el audio por ahí viejones presentándoles Corritos Inéditos, el Corrio del Árabe a unos chavalones. Música Respectuoso, reservado, nunca andaba de mal hablado, ladrongas nunca me han gustado, pero cuando todas pelean hasta con un cholo me las he arreglado, no me vengan con mis totes a mi haberme del trabajo. Música La escuela no fue pa' mi, me salí a los 16 años con los árabes bien asociados, los billetes generando kismox, al pie nos manejamos, mi respeto para el facial, buenas enseñanzas han dado. Música Música Me gusta brindar mi mano, yo soy gente con la gente, no me gustan las injusticias, he vivido mis acciones, de eso mucho puedo yo contarle, sigo de pie puro pa' adelante, al agua solo supe aventarme. Música 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 Música